Que hay mi gente, les salve a su compa James Fishing en un nuevo video más Sin nada señores, nos vinimos a la criba, no más que ahora de este lado señores Un lado que no me había tocado conocer Fíjense que vamos a darle un recorrido a este lado, es un lado secreto Realmente no lo conozco todavía, es algo similar al Bazar De hecho es el mismo lago, nada más que del otro extremo Vengo con mi amigo Emanuel, por ahí está mi amigo Emanuel También está mi amigo Gabo, saludos Gabo Y nada señores, vamos a darle aquí a ver que es lo que quieren Vamos a empezar ahorita, ya saben que el lago Basarte Pues es como más conocido por los superficiales Vamos a empezar tirando un superficial Y nada señores, acompáñanos a esta nueva aventura A lago Basarte, de este lado extremo Vamos a darle señores, let's go Miren amigos, fíjense, este arreglo está interesante Explícate un poco Gabo Este arreglo se llama el Donkey Rig Es el arreglo del burro El arreglo del burro señores, miren miren ese, algo curioso Este se trata de tener dos flukes en, 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 tipo, este sería como un free Este sería un free, porque este anda suelto Y pues es la línea normal con una terminación con un anzuelo Con un white gap para que puedas usar el flukes Y lleva el destorcedor aquí, pues este es free, un destorcedor libre Y el destorcedor, pues un pequeño líder de unos 30 centímetros Igual otro flukes, entonces trabajan encontrados así Bueno, van haciendo movimientos erráticos Los dos así Uno más atrás, uno más delante o enfrente Y le pusimos dos colores para ver qué onda, a ver si A ver qué sale A ver cuál escala, no, qué chido está, está interesante El arreglo Donkey Bueno, ahorita escuché el Donkey, el mentado Tokyo, ese también me interesó Y pues, son los próximos a calar señores Son sabrosos Uuuu, señores Hemos entrado al otro extremo Del lago Basarte Este es el, este es la otra esquina señores Este es un, este es un lado no explorado hasta el momento Y así que señores Para empezar la aventura Trae un Whopper Flopper Como Chartruzón Y señores Ustedes saben que este lago es conocido Por este tipo de Que se encanta la superficie, entonces Por eso que traemos aquí Un Whopper A ver si por aquí Pero se me hace que aquí Chancy no tanto porque aquí es la zona de entrada Es la zona más Digamos Poblada, digamos Que aquí entra la raza, ¿no? Entonces siento que el animal no está por aquí Eso es nada más Es mi teoría, pero No se sabe señores Esto, ¿eh? Así que Vamos a darle Que bonito lugar Oh, me gusta mi latido Bueno, vamos a hacer unos tiros En el En el En toda esta estructura Que podemos ver Tules Ah Troncos Enterrados Como podemos ver acá Ahí Palos Todo este tipo de estructura Ya saben Que es ideal para A ver A ver A ver si lo quieren El Whoppercito Si no voy a poner un Whopper Pero este Whopper Está muy llamativo, ¿eh? Tiene buena acción Una acción continua En este lugar, señores Como Se hacen este tipo Como de cerraditas Siento que ahí, señores Ahí hay algo Más pegado a la orilla Pausa Más despacio Vámonos Seguimos señores Lo tiraron, carnal Ya le tiraron, pa Ya le tiraron Ya le tiraron Si algo Si algo me gusta, señores Es descubrir lugares Y este tipo de rincones Es uno de mis favoritos Como pueden ver aquí Mucha estructura Está bajito Si pueden lograr percibir Está bajito Vean Hay troncos Tules Miren Miren Como se abre aquí la laguna Guaaaaa Descubran junto conmigo Este lugar, señores El tronco este Vamos a seguirle Que lugar Que lugar agarrarían ustedes Si nos va a tirar Acá con sombra O acá con luz Pues yo de momento Vamos a traerle la sombra Vamos a tirarle para acá A ver Que buen lugar Que buen tiro además Ahí está Lo interesante del kayak Como pueden ver Si tú te atoras Te puedes acercar Al señuelo Y pues Voy a cubrir esta área Para que Manuel Cubre aquí Y yo voy a cubrir Esta parte de derecha Mejor Vamos a cubrir esta parte A ver si Por allá no me lo venía Ánimo No Yo voy a serino Serino señores Serino señores Serino señores Serino señores Esta chiquilla señores Esta chiquilla ya ha salido señores ya ha salido señores la primera señores del día con el whopper bonita lo vi con el whopper ya salió ya salió ya salió la primera lovinita del día con el whopper plopper este señuelo es muy efectivo se los recomiendo no debe de faltar en tu caja de señuelos nada señores vamos a seguirle dando veanla que bonito esto es una lovinas florida es un black bass o una lovinas florida los que conocen más podrían decirnos véanla bien pero pues ya salió señores ánimo pusimos este pusimos como ven señores pusimos este pushbait y le tiraron rápido no pensé que iba a funcionar tan rápido pero vamos a intentarlo con este bueno señores aquí seguimos aquí seguimos y ahora estamos tirando este pushbait por primera vez eso le da un plus y vamos a ver si lo quieren por aquí esto se chambea rápido esto se chambea rápido bueno señores pusimos el whopper rebel y es muy bueno este pulpercito ya tenemos dos ataques con este vamos vámonos ahora si se vino ahora se vino a otro espérate 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 ahí va uuuuuuuu si 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 salio con el poppercito re esta buena esta bien tragada esta hila se lo tragó todo si es perfecto Como ven señores, bien tragado, super bien tragado, que buena lobina señores, pues como pudieron ver que hicieron superficiales, nos bajamos a media agua, nos pusimos también con un swim bay también, con este tipo de anzuelos que tienen como cucharas, y salió esta bonita lobina señores, debe estar pesando, yo quiero unos medio kilito tal vez, sabes, pero ya señores, vamos a tomar unas fotos, y a seguirle dando señores, esto es una florida, creo que esto es una florida, pero super bien tragado, vean como se lo trago todo, vamos a tomar unas fotos señores, y a darle, Bueno señores, pues vamos a librarlo, este bonito lo vi, Bueno señores, este es el popper que ya saben, ha funcionado en videos anteriores, aquí en la criba, bastante recomendable, este poppercito de la marca REVEL, y pues nada señores, vamos a seguirle dando, estamos pasando muy bien aquí, esta mañana aquí en la criba, del lado que no conocíamos para allá, está el lado donde nosotros bajamos comúnmente, y nada señores, vamos a pegarnos todo el lado, y nada señores, vamos a pegarnos todo el lado, ¿es una tirugía cabello? ¿es? ¿es una tirugía? ¡Suscríbete! Vamos a tirarle con un paseante que traemos por aquí y vamos a ver si lo quiere. Paciente Jeda Pero hay mucho viento Y nos está arrastrando Pero vamos a tirarle esta parte Que aquí es donde están picando ¡Vámonos! ¡Yeeeh! Tíralo, 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 aquí andaba en la escuelita, ¿La viste? Le tiraron varias, wey, le tiraron varias, sí, ahí está, le tiraron, ¿Cómo te dice? A varias le atacaron, wey, al mismo tiempo, pero esto se vio, ¿A 일�o? Acabiasa, co? Yo creo la víctima, wey, le tiraron, a mí me quiero ¡A тай, vos, que move they in Maori este Jonathan! ¡Suscríbete! ¡Qué bien, eh! ¡La escupió! ¡Ya va para subirlas! Te lo cuento, te lo cuento, eh. Te lo cuento, ¿no? Sí, el paseante, por favor. Con el paseante. Ya salió, señores. Me enseñalo por acá. Con el paseante. ¡Muy agresiva, eh! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno el pedacito de este! ¡Aquí es donde le saqué aquella, wey! ¡Fondeada! ¡Vámonos! 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 Seguimos, señores, con el paseante. No les alcance a grabar. Es que estaba brincando aquí, wey. Y la vi y le... Y le tiré y... Y lo agarró, wey. Y eso, señores. ¡Vamonos! ¡Vamonos! salió una muy buena lovinita salió con el paseante recuerden aprendiendo a tirar este paseante salió una muy buena lovinita nada señores vamos a proceder a tomar unas fotos salió otra lovinita con demasiado viento y aquí estoy anclado con estos troncos se apedaron con el paseante yo estoy apenas aprendiendo a tirar el paseante pero resultó estaba brincando ahí la lovina le tiré dos veces y no la agarraron ya hasta la tercera vez que le tiré le tiré el tarascón increíble pelea nada señores vamos a seguirle tirando ya está siendo mucho viento y estamos ya en camino hacia el extremo donde bajamos y nada señores vamos a seguirle dando ánimo esta es la ventaja señores miren el nido que está aquí ¿qué es eso? mira güey ¿qué es esa madre güey? ven verás ven ven güey ah aquí está ¿qué es eso? una nave Miren esa maquina industrial en terraza interesante, no? Bueno vamos a pegarle bien, pegado aquí a la estructura de los últimos tiros, ya parece que ya nos vamos Bueno señores, ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video, suscríbanse, denle like, comenten, nada señores nos vemos en el próximo episodio, let's go